Buenos días a todos. Como posiblemente sepáis, en el mundo de los Pokémon hay unos ciertos Pokémon que destacan sobre los demás por su importancia en la historia. Estos Pokémon son conocidos como legendarios y la historia de algunos de ellos tiene que ver con la creación del universo. Y en estos es en los que me voy a detener para contaros la creación del universo Pokémon. Todo comienza con un gran vacío, en el cual solo hay una cosa, un huevo. Y de este huevo sale el primer Pokémon, Arceus. Arceus, con sus mil brazos, crea todo el universo. Y luego crea Mew. Mew es considerado como el antecesor de todos los Pokémon, pues tiene el código genético de todos ellos y es capaz de aprender cualquier movimiento. Arceus sigue creando Pokémon, comenzando con Dialga y con Palkia. Con Dialga nace el tiempo, y avanza con cada latido de su corazón. Por su parte, Palkia se encarga de crear las dimensiones y estabilizar todo el espacio con su aliento. También surge Giratina como representante del caos, pero debido a su violencia es desterrado a una dimensión más allá del espacio y el tiempo, en la cual se dedica a observar nuestra realidad a través de los objetos que reflejan cosas. En lo que respecta al planeta que, por comodidad, llamaremos Tierra, no se sabe si se incluye dentro de esta creación del universo de Arceus o surge otro Pokémon. En ningún momento se especifica y quizás la respuesta venga de manos de nuevos legendarios en próximas regiones. Lo que sí se sabe es que en la Tierra Arceus creó a tres Pokémon, dos de los cuales son Groudon y Kyogre. Kyogre creó un vasto océano, mientras que Groudon expandió la Tierra creando una gran Pangea. Cuando ambos terminaron su tarea, decidieron expandir su territorio a costa del del otro, lo que causó un gran enfrentamiento que duró 20 días y 20 noches. Tras eso, el tercer Pokémon y el más poderoso de los tres, Rayquaza, creador de la atmósfera, decide intervenir. Y tras detenerlos, ambos se surgen en un gran sueño. Estando Kyogre dormido, en el fondo del océano surge Manafi. Su tarea consiste en cuidar los océanos y los pocos Pokémon que allí viven. Y para ayudarle en tan magna tarea, obtiene la capacidad de poner huevos, de los cuales surge Fione. Volviendo a la Pangea que Groudon había creado, aparece Rayigigas, que con su gran fuerza la separa en los actuales continentes. Tras terminar, crea a los Tres Reyes, como guardianes de su obra y con la tarea de despertarlo cuando sea necesario. También aparecen Saimi y Celebi. El primero se encarga de purificar el aire con su ataque Fogonazo, mientras que Celebi crea la vegetación y da lugar a las estaciones. Ambos son considerados creadores y cuidadores de la naturaleza. Más tarde, como representantes de la luz y la oscuridad, de los deseos y los miedos, aparecen Cresselia y Darkrai, con el único fin de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Siguiendo con las representaciones, tenemos a Tornadus y Zundurus, viento y truenos respectivamente, y al mediador entre ellos, Landorus, el cual es también responsable de la fertilidad de la tierra. También está Hirachi, que se encarga de llenar de estrellas el firmamento y que posee la capacidad de conceder cualquier deseo. Cresselia decide traer los sentimientos al mundo y lo hace a través de tres Pokémon, Uxie, Mesprit y Acerf, que traen y representan la sabiduría, las emociones y el valor. Como veis, muchos de estos Pokémon sirven como representación de fenómenos naturales, ya sea la creación de los continentes, las tormentas, el paso del tiempo o la creación del mismo universo. Y sé que me he dejado en el tintero muchos otros legendarios, pero estos no intervienen en la creación del universo, y me los reservo para otro vídeo. Así que solo queda lo de siempre. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo o por ahí.